...de nadie, mujer que solo propiedad de ella y el aire... Mirá, nene, que si esto es una broma no me causa gracia, ¿eh? No hay ninguna broma, querida. Nadie va preso sin una buena razón. ¿Pero qué hizo? Por favor, decime. No sé, algo habrá hecho, no sé, qué sé yo. Vinieron a casa, hicieron un allanamiento, casi metieron a la puerta abajo, esos bestias. ¿Un allanamiento? ¿Pero qué buscaban? No sé, prueba buscaban, hijita, seguro prueba. No, no, terrible. Yo no sabés lo que era. La verdad, después salí a la calle para ver cómo lo llevaba. Y la señora del kiosco me dijo que lo metieron en el coche, no sabés. A los empujones a tu marido, ¿no? De película, hijita. La verdad que ese es el marido que tenés, mi amor, ese. Y no ganás para sustos vos. No, no sabés. Cuando entraron en la casa yo creí que me agarraba un infarto. Mirá, un infarto. No, estaba muerta de miedo yo. Solamente pensar, pensar que estuvimos compartiendo todo este tiempo, con nuestra casa, con un delincuente, querida. Bueno, basta, por favor. No es ningún delincuente. Debe haber un error, un error. No, no. Yo bueno, si vos lo decís. Sí, por supuesto. Me voy. ¿A dónde vas? ¿Cómo a dónde voy? Me voy a la comisaría a ver qué pasó. ¿No lo voy a dejar la noche ahí? No sé si te van a dejar llevarlo, porque a lo mejor lo que hizo es grave, querida. No sabemos si lo que hizo fue grave o no. Así que dejá de llenarme la cabeza y decime en qué comisaría está. En la comisaría 23. ¡Basta de tirar tu veneno, nene! ¡Basta de tirar tu veneno, nene! ¿Pero cómo fue? ¿Por qué fue? ¿Por el trabajo de Brasil? Sí, apareció este tipo. Me dijo de llevar una valija a San Pablo. Era ir y venir, nada más. A ver, mi amor, apareció un tipo. Te dijo de llevar una valija a San Pablo. Y vos no le preguntaste ni qué tenía la valija, ni quién en ese hombre. No, no. Yo sabía que era ilegal. Pero, bueno, me animé igual. Virginia, era ir y venir. Era cosa de un día. Cosa de un día que te puede meter en la cárcel por años. Por Dios, ¿en qué estabas pensando? En irnos de esa casa. En estar lejos de nene. Y ahora me están acusando de ser parte de una banda que lava dinero. Ay, no. Dios, no lo puedo creer. Estoy muy complicado, Virginia. Sí, por supuesto que está muy complicado. Una y mil veces te pregunté de qué se trataba tu trabajo. Y una y mil veces me mentiste, Rafael. Quería que nos vayamos de esa casa. Quería que salgamos adelante, ¿verdad? Sí, mi amor. Pero ahora te hundiste más. Nos hundiste a vos, a mí, a nuestros proyectos. Perdóname, soy un inútil. Perdóname, por favor. Está bien, está bien. No te preocupes, mi amor. Te lo juro. Te lo juro que voy a hacer todo lo posible para sacarte de acá. Voy a conseguir un buen abogado. Vos sos lo único que tengo. Lo más hermoso. Te voy a sacar, ¿sabés? Te voy a sacar de acá. Tranquilo. Va a salir todavía. Está bien, doctora. Esperó su llamado, entonces. Ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Ay, hijita. Hijita, no te pongas así. Yo no sé cómo crees que me ponga. Bueno, está bien. Yo sé que te duele. Yo te quiero acompañar. Te quiero ayudar, hija. A ver, contame. A ver, ¿qué te dijo el abogado? A ver. Dijo que no lo puede sacar de la cárcel, que está muy complicado. Ay, Dios mío. Esto es una pesadilla. Bueno, hija, yo sé que te duele, pero lo vas a tener que asumir. ¿Qué? Voy a tener que asumir de qué hablar. Hija, pero escúchame una cosa. Él se metió en eso, se metió en este mundo. Y alguien que se mete en un mundo así no tiene retorno. Él te mintió. No podés volver a confiar en él. Yo confío en Rafael. Esto es una pesadilla, ¿entendés? Es un malentendido que se va a aclarar. Ay, hija, yo siempre te lo dije, te lo advertí. Él no es el buenito que muestra. Basta, callate, callate de una buena vez. Hija, pero por favor, yo sé que te duele. Es así. ¿Pero por qué se metió? ¿Quién lo mandó a meterse en ese mundo? A ver. Nosotras, nosotras, vos y yo, lo mandamos a meterse en ese mundo. Pero qué decís, ¿no? ¿Sabés lo que digo? Que él hizo todo esto para liberarme de vos. Porque se da cuenta de que esta vida es horrible al lado tuyo. Entonces quería esa plata para que no podamos ir lejos, lejos de esta casa. Por favor, él hizo todo esto porque es un débil. Para eso quería esa plata, ¿me entendés? Y por eso va a ir a la cárcel para pagar esa debilidad. Eso, es así. Es un débil y por eso Dios lo castigó. Por eso está ahí. Basta, déjame en paz, nene. Déjame en paz. Está bien. Tranquila. Con el tiempo se va a aclarar todo. Hija, tranquila, tranquila. Bueno, ahora te traigo un tecito. Un tecito y vas a ver cómo todo se arregla. De nadie, mujer que es solo propiedad de ella y el aire. De nadie, mujer que es solo propiedad de ella y el aire. ¡Viva la sistema! Gracias por ver el video.